Se me nota que ando viajando Se me nota que estaba quemando Se te nota que te está gustando Se te nota que tú le estás llegando Me dan ganas de tirar dinero todo por la ventana Me dan ganas de explotar botellas con toda la manada Me dan ganas de llevar mensajerita pa' mi cama Me dan ganas de llevar mensajerita pa' mi cama Se nota que quiero ganar Cuando me escucha está en California estoy ganando pero quiero más Por apariencia quiero la molla, háblame de efectivo nomás Hay cariño para todos los que me apoyan, les gusta el efectivo mamá Yo tengo el efectivo Efectivo, efectivo Yo tengo los codigos Y yo bien agresivo Y yo nunca escribo Se me nota que ando viajando Se me nota que estaba quemando Se te nota que te está gustando Se te nota que tú le estás llegando Me dan ganas de tirar dinero todo por la ventana Me dan ganas de explotar botellas con toda la manada Me dan ganas de llevar mensajerita pa' mi cama Me dan ganas de llevar mensajerita pa' mi cama Me dan ganas de llevar mensajerita pa' mi cama Que se me pone bellaca Con mi llave son millones 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 Solo de 100 en mi paca Y me la paso de aviones, 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 aviones Y no uso vaina barata Solo dicen fuego se pasa Pero yo me menino te pasa Pero yo me menino te pasa